...y a la cultura. Invitamos al licenciado Darío Sastenberg, que en grupo de gestión cultural del Centro Cultural Borda a acompañarnos para entregar la distinción a Gabriela Feinberg, que aparte de su esfuerzo por la superación, la estamos distinguiendo por su trabajo solidario que realiza en el Instituto Borda y en otros lugares relacionados con la solidaridad, con la cultura y con el arte. Ante todo, Jarsamea, buenas noches a todos. Agradezco profundamente este reconocimiento. Gracias, doctor Ocheninsky, gracias a Betty, gracias a esta institución tan prestigiosa como la AMIA. Yo estoy en estos momentos en una labor que es de comunicadora social y referente de aquellas personas que no han encontrado un lugar en el mundo y que a su vez, a través del arte, puedan ser insertadas en esta sociedad. Estoy en el Centro Cultural Borda. Agradezco muchísimo al doctor Camarero, quien es el director del Centro Cultural Artístico. Al artista Pedro Juegas, que ha hecho que los pacientes que así están, a través del arte, puedan insertar, puedan potencializar su creatividad y encontrar una forma de vida para darle esencia a sus vidas. Gracias. A todos los dadores de arte, perdón si el discurso es extensivo, pero hay gente que quizás en el mundo ni se conoce y que hace muchísimas gestiones. A los dadores de arte, que son parte y arte y que divulgan para que la gente sea insertada en la sociedad. No importa, credo, raza, religión. Lo que importa es igualdad. Yo, como estudiante de Derecho y futura abogada, por lo menos así lo considero. Estoy en el corazón de una institución, perdón que lea, pero estoy muy emocionada y muy nerviosa. Estoy en el corazón de una institución que se caracteriza por renacer de sus cenizas y llevo en mis genes el orgullo de lucha por la vida y el combate a la discriminación. ¿Cómo no voy a estar orgullosa de mi judaísmo? ¿Cómo no voy a hacer honor a las minorías? ¿Cómo no voy a hacer honor por la cultura y por mis iguales? Entonces, todos, por favor, todos de alguna manera tenemos una discapacidad distinta. Lo diferente es que en algunos es más visible que en otras. Toda rabá, shalom, lejabá, leculán. Gracias al licenciado Sartaner. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Gracias. Le pido a Eduardo Cernisky, a Rosita Lecabé, junto con Silvia Golán y la señora Betty Moura.